Hay que ver lo que son las cosas, lo que es el universo, lo que es el estar alineado con esa energía universal, con esa inteligencia infinita. Nada ocurre por casualidad, todo lo que nos ocurre, todo lo que se nos pone delante son señales, señales que el universo nos manda. La cuestión es, ¿sabes percatarte de esas señales, de esos pequeños detalles que te pone el universo ahí, para guiarte, para guiarte en tu camino? Eso es lo complicado. Te cuento esto por el siguiente motivo. Comparto aquí contigo antes para que lo comprendas, una historia personal mía. Como tú sabrás, o a lo mejor no, me dedico profesionalmente al arte flamenco. Soy bailador flamenco. Pues llego desde los 21 años, desde los 18 años debuté como profesional y desde los 21 estoy dando clases. Y bueno, y compaginando las clases con las actuaciones. Y demás, ¿no? Y aparte trabajando en otras cosas y buscándome la vida en la calle, así he estado siempre. Hasta, bueno, hasta 2018 que ya pude lograr comer única y exclusivamente de lo que es el arte flamenco. Crear mi compañía, etcétera, etcétera. Cuando mejor iba, que iba con la compañía para tope, para arriba, y impulsando la carrera. Conocí también a Diego Valdivia, este fenómeno, y empecé a trabajar en su compañía. Compaginaba el trabajo de mi compañía con el trabajo en su compañía. Bueno, eso fue en el año 2019. Y ahora 2020 había montones de fechas cerradas, montones de trabajo, de proyectos. Pues bueno, viene lo que vino en 2020. Que para los artistas, para todo el gremio del arte, de la cultura, de la música, del teatro. Fuimos los más perjudicados, sin duda. Sin duda. Bueno, total, para no enrollarme mucho, salimos de este bache. En 2021 empezamos ya a trabajar a tope. A partir de julio de 2021, a partir del día 2, que tuvimos el concierto en el Parque María Cristina. De aquí de Algeciras. Con la compañía Diego Valdivia. Y este verano fue espectacular. Con la compañía Diego Valdivia y también saqué algunos trabajos con mi compañía. La verdad que es muy buen año, 2021. Empiezo a recuperar, 2022, más de lo mismo. Pero empiezo a sentir, terminando el 2022, por septiembre y así, aún quedaban unos meses para terminar. Me siento a sentir, me empiezo a sentir artísticamente como que estoy marchitándome, muriendo. Que necesitaba, necesitaba alimentar mi baile. Necesitaba cambiar de entorno. Acercarme al entorno donde estaba. Donde estaba el flamenco. Donde estaban los empresarios del flamenco. Donde estaban los tablados del flamenco. Y entonces decidí tirar para Madrid. Fue una corazonada. Una corazonada. Que me decía, tira para Madrid, tira para Madrid, tira para Madrid. Pues hablé, organicé las cosas. Y bueno, el día 2 de enero de 2023 ya estaba andando Puerto Madrid. Porque el 1 por la noche llegué. Tira para allá porque Algeciras será una tierra muy flamenca, lo que tú quieras. Pero aquí el flamenco, lo que es en general en la provincia de Cádiz y Andalucía. Pues bueno, sobre todo en la provincia de Cádiz. Y te hablo en concreto del campo de Gibraltar. Se aprende el flamenco pues de compartir. En las casas, de compartir rato. Entre nosotros los flamencos. Se aprende así. Aquí no hay conservatorio. Aquí no hay escuela. Para aprender. A ver, hay academias. Sí hay. Está la escuela municipal también. Pero el nivel que hay de flamenco es para poder empezar a hacer algo. Pero para un profesional no. No es el sitio. Así que ese fue el motivo de tirar para Madrid. Pues bueno, en Madrid estuve desde enero hasta el mes de julio. Enero, o sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Siete meses. Y en agosto subí de nuevo otra vez. Pero porque para hacer, subí dos veces en dos ocasiones. Dos semanas porque tenía dos semanas cerradas de tablao allí. Durante estos siete meses estuve bajando a Málaga, a Bahrein también. En fin, que estuve, pues bueno, en mi trabajo. Estuve para allá y para acá. Cuando bajaba por aquí, pues hacía cursos. Organizaba cursos en las escuelas. Y demás. En la escuela de Marclavijo, que te dejo el Instagram por aquí. Y en la escuela de Noelia Zavarea. Son las dos que han contado conmigo para organizar cursos. Te dejo también el Instagram por aquí. Aparte, también contaron, desde el Ayuntamiento de Algeciras, contaron conmigo para hacer el flasmo del Encuentro Internacional de Paco de Lucía. Que se celebra todos los años aquí en Algeciras. En honor al maestro. Se celebra todos los años para el mes de julio. Y bueno, pues también bajé. Lógicamente. En fin, que he estado allí en Madrid, pero también he estado bajando y bueno, yendo para otro sitio. Porque tengo más trabajo. Porque aunque yo estuviera allí centrado en lo que son los tablados. Aquí y bueno, yo me muevo por mi cuenta. Que no voy a estar esperanzado solamente y únicamente a una cosa. Y menos mal que soy así. Porque tú sabes, en los tablados sí te abren las puertas. Pero después su circuito más o menos está hecho. Si tú llegas allí de nuevo, bailadores y bailadoras hay a patar. Tienes que ser tú una estrella. ¿Sabes? Una persona con nombre. Para que digan, sí, venga, esta semana he contratado. O te viene para la que viene. Eso no funciona así. Además que ellos hacen la programación con meses de antelación. ¿Sabes? Para estar en los tablados tienes que estar allí en Madrid. Tienes que estar viviendo allí en Madrid. Y yo he estado, pues bueno, un poquito de tiempo. Aparte también que me ha servido mucho para ver la realidad. La realidad que rodea a este entorno, a lo que es el arte flamenco. Que yo al estar aquí, pues bueno, pues eso no lo había vivido nunca. El estar en el sitio donde están los empresarios que mueven esto. Y el relacionarme con estas personas, pues me abrió los ojos, lógicamente. Uno cuando no conoce algo y se lo venden de una manera tan llamativa, pues piensa que es una cosa y luego es otra. No es que sea mejor ni peor, pero no es oro todo lo que reluce. Así que el ir a Madrid, tenía que ir. Menos mal que le hice caso a mi conciencia. Que era lo que me estaba dando esos latigazos. Esos brazos para que fuera para allá. Pues lo hice. Vamos, que no me lo pensé. Digo, ¿esto es lo que tengo? Pues esto, me lo llevo y me lo gasto todo allí. Me da igual. Una inversión en mí. Necesito hacerlo. Y así fue. Total, que me vine para acá en agosto. Como te he dicho, estuve dos semanas aquí y dos semanas allí. Pero ya me quedé aquí. En agosto. Y bueno, haciendo conciertos con Diego Vardivia y demás, como siempre. Y compartiendo con ellos, pues Daniel Valenzuela, que es un fenómeno, un maestro del arte y de la vida. A mí me gusta mucho escucharlo, porque decía, hay que compartir el día a día. Hay que documentar, que para acá, que para allá, que no sé qué. Y yo escuchando, yo digo, pues digo, ¿por qué no? Voy a hacerlo. Y empecé a documentar mi día a día. Empecé a último de agosto, primero de septiembre. Tú sabes, no entero como estoy ahora, pero compartía algunos ejercicios, compartía algunas cositas, ¿no? De mi día a día. Y seguía, ¿no? Seguía ahí, en mi camino, pero como a la espera de a ver, tío, a ver, a ver que se me presenta. Pidiéndole al universo una señal, por favor, una señal. Te doy gracias por lo que tengo, te doy gracias por donde estoy, porque estoy agradecido de verdad, de corazón. Y me siento satisfecho, pero no me conformo. Mándame una señal, algo, algo que me permita avanzar. Porque eso de haber ido a Madrid me había hecho avanzar, por supuestísimo que sí. Pero llegó también ese punto de que ya estaba ahí estancado. Y no sabía qué más, qué más podía hacer, ¿sabes? Bueno, pues estando compartiendo mi día a día, y esperando, y habiéndole pedido esa señal al universo. Que se lo pedía todos los días, a todas horas, la verdad, de corazón. Y como te he dicho, agradeciendo desde la paz interior. Y no desde el miedo y las ansias de que va a pasar de mí, ¿no? Porque me sentía bien. Lo que pasa es que no me conformaba, como te acabo de decir. Pues bueno, pues se me presenta este fenómeno. Un vídeo del Yado Fitness. En YouTube, porque yo lo que veo mucho es YouTube. Se me presenta, y digo, esto. Creía que era un rapero, a lo primero. Pero había tatuado así, un vacilón, y digo, esto es un rapero. Vamos a escucharlo, a ver. Y ahora era un podcast de su vida, contando de cuando había corrido las carreras de moto. De lo que había tenido que hacer su padre, ¿no? Para llevar eso a cabo. En fin, que me quede escuchándolo, porque me resultó interesante. El chaval dijo que, bueno, que había estado trabajando aquí, trabajando allí. Que no tenía un duro, y ahora de repente estaba generando, yo no sé cuántos miles de euros. Bueno, pues compartiendo mi día a día, y publicando en las redes sociales. En un vídeo que publicó en TikTok, un amigo mío me dice, Primo Mario, ¿qué estás haciendo en el curso de Yaddo? Claro, ahí yo no lo comprendí, pero ahora sí lo comprendo. Pero él me lo dijo porque estaba publicando y haciendo burpees, y menté a Yaddo porque yo ya lo había visto. Y ya me enfriqué. Me enfriqué a tope, estudiándolo. Y yo, atando, atando a cabo, y digo, esta es la señal. Esta es la señal que le estoy pidiendo, este. Me pegué un mes y pico, estudiándolo al tope. Y ahora, Pacormo, cuando voy en uno de los polos, en uno de los conciertos que vamos a hacer, camino al concierto, pues escucho a Daniel Valenzuela de hablar de él y de decir que estaba afiliado a su sala. Y digo, ¿cómo? Pues esto no puede ser. ¿Otra señal? Tío, ¿otra? Me lo estás poniendo, gracias, me lo estás poniendo en bandeja, muchas gracias. De verdad, te agradecí y te agradezco ahora. De verdad, de todo corazón. Agradezco a esa energía, que algo hay ahí, algo hay ahí. Y es la energía, la inteligencia infinita. Lo que somos, formamos parte de eso. En ese momento no se lo dije, me callé, pero al otro día le escribí. Dani, pásame el enlace que me voy a afiliar a la sala de afiliados tu primer millón de llano. Me lo pasó Dani, no me afilié en ese momento porque estaba haciendo cosas y, bueno. Y posterior, ¿qué? Eso, no pasa nada, tampoco. Lo hice así y ya está. A los cinco días, vuelvo a pedírselo porque lo había perdido del WhatsApp, de los mensajes de WhatsApp. Lo borré porque yo voy borrando las conversaciones para que no se acumule ahí. Y bueno, cuando me lo pidió ya lo cogí, lo copié en nota para que no se me perdiera. Y cogí y me afilié. Me afilié, pago los 50 euros. ¿Qué vale el mes? Digo, mira, mira, a ver. Eso fue el 22 de octubre. El 24 de octubre empecé a aplicar. Como un fucking salvaje. Me tiraron a subir vídeos, a compartir los enlaces. A hacer lo que él dice en su sala. Leyéndome, estudiando a tope la sala. Y eso fue el 22 de octubre cuando yo pagué. Lo que es el mes, la mensualidad, 50 euros. Y el 6 de noviembre, sí, el 6 de noviembre. Creo que fue el 6 o el 4, no lo recuerdo ahora mismo. Pagué el año. Pagué el año. Y bueno, pues se me desbloquearon, se me desbloqueó todo lo que tiene la sala. Siguí estudiando ahí. Pues pipí, pipí, pipí. Esto es una maravilla. ¿Qué hago? Que al mes me hago la vitalicia. Me pago la vitalicia. Si has estado siguiendo mis vídeos, lo habrás visto. Habrás visto el proceso. Porque está compartido ahí. Me pago la vitalicia. Y ya está. Pues a día de hoy, pues ya estoy ahí para toda la vida. Y sigo aplicando, sigo aplicando. Sigo consumiendo su contenido gratuito. Este hombre es un fenómeno porque te transmite una energía. Es literalmente la luz que necesitas. La luz que necesitas. La fe. Una guía. Es literalmente esas tres cosas. Luz, fe y guía. Si estás perdido en la vida y comprende su mensaje. Porque su mensaje es verdad que él lo lanza superficialmente. Porque sabe que es la manera de daros el varazo en la conciencia, como yo digo. De haceros y dar un machetazo en el ego que tenéis. Muchos. Y le prestéis atención. Pero detrás de esa superficialidad hay un mensaje súper profundo. ¿Qué tienes que hacer por comprender? En el momento que lo comprendas, ya no lo vas a odiar. Ya de la cabeza te va a pasar al corazón. Yo lo comprendí desde primera hora por mi nivel de conciencia, por mi espiritualidad. Que llevo trabajando toda la vida. He trabajado la salud. He trabajado el espíritu. La mente. Eso es lo que he hecho durante mis 35 años de vida. Trabajar el cuerpo. Trabajar la mente. Trabajar el espíritu. Me he centrado en eso. Y en mis relaciones. En el entorno en el que me he movido. La verdad. Pero ¿qué ocurre? Que me he dado cuenta de que... ...ese entorno... ...hay personas que sí... ...merecen la pena, pero la mayoría no. Están muy, muy, muy... ...muy cerrados de mente. No es, no es mi... ...mi hábitat no está ahí. Y cuando digo ahí me refiero... ...a lo general... ...al entorno casi en general que hay en el flamenco. No todos, ojo. Porque he conocido personas maravillosas... ...que las llevo en el corazón. Pero a la mayoría... ...estáis muy cerrados en flamencos. Tenéis que despertar, ¿eh? Y entender mucho. Por eso... ...por eso este arte... ...como dice el maestro Antonio Canales... ...siempre es el patito feo. Si no lo arreglamos los que estamos aquí... ...no se arregla. Y la manera de arreglarlo es... ...arreglarnos nosotros antes. Es un proceso de dentro hacia afuera. Eso va dirigido para todos vosotros. Flamencos. Que yo también me considero. Soy un flamenco. Pero estoy diferente. El irme a Madrid... ...me hizo ver... ...me abrió los ojos. En ese aspecto. Sí. Me ha hecho comprender muchas cosas. Y el ya conocer a este fenómeno... ...de ya dos... ...que no lo conozco en persona... ...pero como si lo conociera. Porque conecté con él... ...desde el primer vídeo que vi. Explicándolo de... ...lo que te he dicho antes. De su vida. Conecté con él. Eso pasa. Cuando las personas somos espirituales. Cuando tenemos un... ...elevado nivel de conciencia. Sabes reconocer a otro... ...ser que está en tu mismo nivel... ...o superior. Sabes reconocerlo. O inferior también. Llega un momento... ...en un cierto nivel de la conciencia... ...que tú... ...ya distingues. Sabes distinguir el oro de la mierda. Súper sencillo. Se nota. De lejos. La persona que es oro... ...y la persona que es mierda. Y eso me pasó con... ...con Amadeo Llados. Nada más que lo vi... ...me di cuenta de que era oro... ...del más reluciente. Por lo que... ...aquí estoy. En verdad, en realidad... ...lo que he pagado... ...está ahí. Me ha aportado valor. Pero no es nada que no diga... ...en su contenido gratuito. O sea que está aportando... ...el valor que aporta... ...en el contenido gratuito... ...lo tiene en la sala. Algo más... ...algo más... ...aporta algo más... ...más concreto... ...más preciso... ...en lo que es la sala. Pero que si... ...estás... ...despierto... ...tampoco te hace falta pagar la sala. La realidad es esa. No te voy a mentir. No me gusta la mentira... ...no va conmigo. Si no está bien... ...no lo hagas... ...y si no es verdad... ...no lo digas. Eso lo llevo a rajatabla. Y tú te estarás preguntando entonces... ...tonto polla... ...para que paga la sala. Por estar en el entorno. Porque ese entorno... ...de fucking bestia... ...de verdad... ...ese entorno... ...es el mío. Ahí estoy yo cómodo. Por estar cerca de esta bestia... ...que es Yadon. Y cada vez... ...voy a acercarme más a él. Eso... ...eso... ...ese hombre... ...tengo que estar con él. Hombro con hombro. A muerte. Porque de verdad... ...que me ha llegado de una manera... ...que no lo ha hecho nadie. Que no lo ha hecho nadie. Y he vivido mucho. He conocido a muchas personas. He seguido a muchos mentores. He hecho... ...varios... ...varias... ...muchísimas cosas... ...para escapar del sistema. Para escapar del sistema... ...y desde ahí... ...poder ayudar a otras personas... ...a que puedan también escapar del sistema. De este sistema que nos oprime. Que nos engaña. Que nos enferma. Que nos tiene esclavos. De pensamiento. Y literalmente. Que no nos educa en condiciones. No nos enseña... ...el arte de la alimentación. No nos enseña... ...a dominar nuestros pensamientos. No nos enseña... ...a controlar nuestras emociones. No nos enseña... ...a cómo funciona... ...el mundo. No nos enseña nada. ¿Para qué se va a la escuela? A la escuela... ...una vez que tú has acabado la primaria... ...que ya... ...sabes multiplicar... ...asumar... ...restar y dividir... ...y lo básico... ...de qué te sirve. ¿De qué te sirve? A lo mejor la secundaria... ...bueno... ...yo la tengo... ...tengo el graduado. Pero... ...ya está. Después... ...pfff... ...bueno... ...y tengo el graduado... ...porque me saqué un PGS... ...de electricidad... ...para trabajar de electricista... ...y... ...y ahí pues... ...esto te sirve como graduado... ...porque te entra también matemática... ...lenguas... ...tú sabes... ...todas historias. Pero que si no... ...no lo tendría... ...porque... ...me salí de... ...nunca he repetido curso... ...pero el tercero de eso... ...me salí de la escuela... ...con 15 años... ...15 años ya no fui más a la escuela... ...eso es una realidad... ...eso es una realidad... ...me portaba... ...súper mal... ...estaba súper reverde... ...porque veía que... ...que estaba perdiendo el tiempo allí... ...estaba perdiendo el tiempo... ...y entonces pues lo que hacía era... ...pues trastar nada más... ...para divertirme... ...para escapar de ese aburrimiento... ...que tenía... ...y llegué... ...hasta tercero de eso... ...sin repetir nunca... ...jamás en la escuela he repetido un curso... ...ni un curso... ...jamás... ...porque en el momento... ...que yo quería prestar atención... ...lo prestaba y me quedaba con la explicación del maestro... ...pero... ...así... ...y llegaba al examen... ...pum, pum, pum... ...y lo hacía... ...sin tener que hacer deberes... ...vamos... ...nada... ...leyendo un poquito... ...y con la explicación del maestro... ...y nunca he repetido curso... ...cualquier día... ...si encuentro a algún... ...algún maestro... ...o al jefe de estudio del Torremirante... ...que era entonces... ...sí, a él... ...a él va a ser el que me voy a encontrar... ...y... ...y va a querer compartir aquí... ...con ustedes... ...él os lo va a contar... ...mejor en el testimonio de otra persona que el mío... ...que habéis mucho que no me creéis... ...pero vuelvo a lo mismo de siempre... ...a quién vas a creer... ...si no te crees ni... ...si no crees ni en ti mismo... ...es obvio... ...y literalmente así... ...total, que quería compartir esto con vosotros... ...porque... ...voy a estar en este entorno... ...mi pensamiento ahora... ...es de estar ahí toda la vida... ...a no ser que el día de mañana... ...pues me aburra... ...de esto... ...que no creo... ...porque veo que este fenómeno... ...no para de avanzar... ...y... ...y... ...nunca me voy a aburrir... ...por lo menos eso pienso ahora... ...igual el día de mañana... ...cambio de opinión... ...todo puede ser... ...estoy abierto a lo que sea... ...y no tengo miedo a equivocarme... ...pero por ahora... ...ese es mi pensamiento... ...y eso es lo que voy a hacer... ...acercarme lo máximo posible... ...a este genio... ...a esta luz... ...a esta fe... ...a esta guía... ...que es Amadeo Llado... ...seguir aportando al mundo valor... ...compartiendo... ...su contenido... ...compartiendo... ...la sala Tu Primer Millón... ...porque sé que ayuda... ...y que va a seguir ayudando... ...a muchísimas personas... ...compartiendo el baile flamenco... ...por supuesto... ...mis clases... ...de baile flamenco... ...y mi arte... ...mis directos... ...mis conciertos en directo... ...para todo el que asista... ...que ahí compartimos energía... ...con el público... ...y... ...y se crea una convivencia... ...que eso es mágico... ...no tiene palabras para describirlo... ...y... ...compartiendo mi sistema Evolestral... ...para ayudaros... ...a sentiros mejor... ...para ayudaros... ...a evolucionar... ...hacia esa versión... ...que tenéis que tener todo... ...a la mejor versión... ...de ti mismo... ...mediante pues... ...mi estilo de vida... ...alimentación consciente... ...ejercicio físico... ...funcional... ...que te va a servir para el día a día... ...para todo lo que tengas que hacer en el día a día... ...mentalidad imparable... ...control de emociones... ...y todo eso... ...alineado... ...con el fin de conseguir tu propósito de vida... ...para que luego... ...puedas compartir con los demás... ...y... ...repartir valor al mundo... ...ese es mi propósito... ...ese es Mario de los Santos... ...y para eso estoy aquí... ...vamos mi gente... ...para adelante siempre... ...a seguir ganando... ...y... 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 Gracias.